TELÉFONO No suena, no suena, no suena, no suena TELÉFONO No suena, no suena, no suena, no suena Estoy aquí, matando los segundos, mirando el reloj Esperando que suene el teléfono Para escuchar tu voz Y tú no llamas Y yo sigo aquí Esperando por ti Esperando por ti Esperando por ti Esperando por ti Estoy aquí, matando los segundos, mirando el reloj Esperando que suene el teléfono Para escuchar tu voz Y tú no llamas Y yo sigo aquí Esperando por ti 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 Cuando entonces siguen a كان Sigo aquí esperando a Signusté Nooret por ti Tú y yo te vuelvo a alcanzar Como unبحre en el cielo No te puedo tocar El color El color El color El color El color El color Yo sigo solo en realidad contando cada segundo Loco de mente pensando sintiéndome por ir por lo mas profundo Yo sigo buscándote cada día cada noche deseándote La noche fue buena y ya salió la luna llena Hora de la cena y yo no sé nada de ti mi nena Porque estoy viviendo una condena Tú la que me llena pero mi teléfono no suena El telefonito ring ring molesta Rubén A mi, a mi no me molesta Llámame aunque sea tu leque El telefonito ring ring molesta Rubén A mi, a mi no me molesta ya mami Aunque sea tu leque El telefonito ring molesta El telefonito ring molesta El telefonito ring molesta El telefonito ring Pokémon Gracias por ver el video.